Primera receta del libro de Sanji, nos tenemos que ir al capítulo 44 del manga mientras yo corto el cebollín bien finito, nos damos cuenta que es la receta que le dan a Jin para que no se muera de hambre ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a poner un poquito de aceite con carne y los condimentos lo vamos a mezclar y le vamos a agregar la parte blanca del cebollín y los champiñones que partimos en láminas lo vamos a dejar un par de minutos y la vamos a separar y en la mitad del sartén vamos a batir dos huevos y los vamos a llevar al sartén a fuego fuerte, le agregamos el arroz que nos quedó de otro día que tengamos para poder utilizarlo y lo vamos a comenzar a mezclar le agregamos la salsa de soya y lo dejamos reposar hasta que esté listo, hasta decorar con la parte verde del cebollín recordemos que en el anime la receta fue modificada y puedes sustituir la carne por productos del mar si quieres hacer el plato que sale en la animación